Esa espalda chica la madre Mi cuerpo me hace, mi espirula no me sabe de ti Mi sueño es muy toro, ese es mi hermoso y mi alma Mi espira me flota, no sé si me caigo Pero en mi cuerpo no lo puedo ni tocar Música Aún al que no iludarte y acaba de morir No siento tanto grito, se abre en el medio de mi En un gasto aparenta, no sé cuál será mi fin Pobre ser humano, ¿por qué debe ser así? No sé qué más que hay más allá Dejo de tu vida No sé qué más que hay más allá Dejo de tu vida 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 La muerte es un herido en la existencia eterna Es el último paso de la vida material Pienso que el encuentro solo es caminación Mi espíritu y la vida pude pago en el patio Y hay más allá El tiempo que está cruz No sé La encarnación El tiempo que está cruz El amor El amor El amor El amor ¡Ya! ¡Gracias por ver el video!